Vamos a enviarle, vamos a enviarle otro cordillazo por acá La celada por acá para todos los compas que andan pisteando Pues a ver, por ahí celedazo, por ahí para Para toda la plebada mis amigos Pero vamos a enviarle esto y márcale mi compa como dice Necesito una celada Pa' ponerme bien al tiro Y con esto de volada Quedo como gallo un giro Me conozco, me conozco ¿Quién nace por ella, primo? Los billetes me regalan Lo que mi organismo pide Unas veces mandan basta Y otras veces los chirrines Y así sucesivamente Todo lo que se imagine Voy a hacer un desarreglo Y que me siga el que quiera Ya nacimos paquetones No nos faltan Ya no hay lucha Ni hay remedio Solo puras borracheras Primo se estaba tardando Y en realidad que mis amigos Tienen la garganta seca También los dientes dormidos Solamente las heladas Falta va a estar al tiro Ahora sí, que vengan volcas Adiós a todos los males Que bonito es lo bonito Linda vida y que se acabe Pero antes de que eso pase Las heladas que las paguen Heladitas que no falten Porque me pongo nervioso La ley seca No la aguanto Que es por eso Que la mojo Por ahí tengo Unos aguajes Que me cumplen Mis antojos ¡Ale pues! ¡Ale pues! ¡Qué complacido! Las heladas por acá Para toda la raza Que anda pisteando mis amigos Saludcita de la buena Por ahí pues